Desde el pasado mes de diciembre y debido al fuerte temporal de lluvia, el camino del monasterio de Vico tiene una parte derruida. Desde el Ayuntamiento de Arnedo se ha intentado dar solución a este problema, pero según anuncian no ha sido fácil. Y es que se trata de una zona propiedad del monasterio, aunque de utilidad pública. Por ello, se ha llegado al acuerdo de ceder dicho terreno al consistorio en calidad de uso público, con el fin de que el Ayuntamiento pueda hacerse cargo de parte de la financiación. Se cae el camino que está construido sobre una ladera que es Montepúblico, pero el camino es propiedad del monasterio. Ese camino tenemos que hacer sobre él, que no se había hecho nunca, pero se va a hacer, porque evidentemente es una propiedad que utilizamos todos los arnedanos para acceder desde la vía verde a toda la zona del Pinar de Vico y a todo el espacio del monasterio, es decir, está extramuros de lo que son las vallas del monasterio, y se va a obtener del propio monasterio la cesión del camino como uso público, cesión de uso público. Primer paso, cesión de uso público de la propiedad para que podamos invertir los fondos públicos en ese camino, ya que en este momento solo el trozo del camino es propiedad privada. Como el monte donde han caído los escombros es de la comunidad autónoma, el Gobierno de La Rioja aportará el 50% de los fondos necesarios para arreglar este camino, 30.000 euros que también aportará el Ayuntamiento Arnedano para esta actuación, en la que según un estudio realizado por los técnicos regionales, se deberá construir el muro desde una parte del monte que está compuesta por roca firme. Se han encontrado que a mitad de la ladera, cuando uno se sube arriba hay un agujero enorme, pero a mitad de la ladera hay un trozo de ladera que tiene roca firme para poder asentar, poder empezar a colocar mediante unos gaviones una sujeción del camino, de los gaviones hacia arriba, como cuando se sujeta, bueno, cuando uno cruza el puente del Cidacos y quiere ir dirección a Cervera, ahí hicimos la ampliación del puente y se hizo con unos gaviones que son piedras sujetas con un mallazo de tela, de una malla, una malla que se utiliza de una malla hexagonal. Ese tipo de malla se sujeta sobre parte de la ladera y se va subiendo en bloques hasta llegar a la parte que está deteriorada. Una vez que tengamos hecha esa sujeción, se rellena y sobre la parte de arriba irá colocada una losa de hormigón. Eso está, por tanto, planteado. Aunque la preocupación tanto de las monjas como del consistorio es importante, ya que además habría que utilizar ese camino para la rehabilitación de la cripta prevista de cara a la Rioja Tierra Abierta, aún habrá que esperar hasta finales de marzo para que comiencen las obras, ya que el Ayuntamiento tiene que esperar por ley a disponer de ese dinero cuando se cierre el ejercicio 2014.